El Ministerio Público ha iniciado investigaciones relacionadas al tráfico ilícito de migrantes y lo hace bajo una perspectiva, primero de que es una violación a los derechos humanos de los migrantes de ser sometidos a tratos crueles, a encierros y muchas veces hasta la pérdida de su vida. Es un delito de delincuencia organizada transnacional, no podemos obviar de que el delito de tráfico ilícito de migrantes conlleva en sí el traslado de frontera a frontera. Viola la soberanía de los estados y las leyes migratorias. Bajo esta perspectiva, tanto derechos humanos, delincuencia organizada y leyes migratorias de los estados, el Ministerio Público a través de la Fiscalía contra la Trata de Personas ha iniciado investigaciones relacionadas a este delito. Nos complace acompañar al Ministerio Público en la inauguración de la primera unidad especializada para el combate del tráfico ilícito de migrantes. Por eso es que nosotros felicitamos al Ministerio Público por la creación de esta unidad especializada en analizar y perseguir el tráfico ilegal de migrantes. Además, apreciamos muchísimo el trabajo conjunto entre los Ministerios Públicos de Guatemala, El Salvador y Honduras por sumar esfuerzos contra este flagelo. Antes que nada, quiero felicitar a la señora Fiscal General de Guatemala por crear esta nueva unidad contra el tráfico ilícito de personas. El hecho de que la Fiscalía General de Guatemala tenga la visión y la voluntad, sobre todo, desde su titular hasta todos sus agentes auxiliares, en combatir de manera frontal el tráfico ilegal de personas es importante. Y manda una señal a todos los países para que lo hagamos de manera conjunta. Y lo que nosotros proponemos en esta ocasión y con esta firma de este convenio es plantear la posibilidad de que los Ministerios Públicos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador y Honduras puedan acudir ante los respectivos titulares del Ejecutivo y del Legislativo de nuestros respectivos países, para garantizar que esa coordinación que se está dando ya, esa facultad que tiene el Ministerio Público de dirigir, orientar y asegurarse que la investigación técnica tenga un fin mediante los entes investigativos y las direcciones de fiscalía, las diferentes fiscalías, esa autoridad que nosotros ya tenemos constitucional y legalmente, se haga extensiva a través de instrumentos supranacionales, para garantizar que también contemos con esa facultad a través de la convencionalidad, vinculándonos con las autoridades administrativas. La unidad tendrá a su cargo la investigación, acción penal y litigación de los casos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes nacionales, regionales y extracontinentales. Por otro lado, la unidad se encargará de coordinar la atención y protección a las víctimas del delito con las instituciones correspondientes, así como del análisis de fenómenos criminales para determinar estrategias de persecución penal contra las organizaciones criminales a nivel local, regional, nacional y extracontinental. Este memorándum incluye buscar mecanismos para el intercambio de información, la formación de equipos institucionales de investigación, así como equipos de investigación conjunta, promulgar a lo interno de cada país el establecimiento de protocolos que garanticen la coordinación de instituciones estatales no gubernamentales y sociedad civil para el aporte de información o apoyo a las investigaciones de dicho fenómenos y planificar acciones que concreten la detección de flujos migratorios y la identificación de sujetos que participen en las estructuras criminales. Como jefe del Ministerio Público, es un gusto y un orgullo poder fortalecer con la inauguración de la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Migrantes el tan excelente trabajo que ya realiza la Fiscalía contra la Trata de Personas. Aprovecho para felicitarles por los resultados y avances que presentan en los diversos casos. Antes de terminar, quiero agradecer la asistencia técnica que la Embajada de los Estados Unidos nos ha prestado para la realización de este proyecto. Con este fortalecimiento, el Ministerio Público crece una vez más para continuar con la lucha contra la impunidad y la corrupción no solo en el país, sino a nivel transnacional.